La Secretaría de Educación Pública y Cultura presentó el jueves 23 de febrero el manual de seguridad en escuelas. En él se establece una serie de medidas de prevención de riesgos en los planteles educativos tanto al interior como al exterior. Las medidas que en el documento se explican son, qué hacer en caso de enfrentamientos a balazos, uso de extintores, pintar de amarillo las tuberías de gas LP, qué hacer en caso de accidentes y lesiones, procedimientos en situación de riesgo extremo y qué hacer en caso de amenazas de explosivos. La profesora María Guadalupe Gagiola Zamora, subsecretaria de Educación Básica, aseguró que con la creación de este documento se fortalecerá la seguridad dentro de los centros educativos y a su vez Escuela Segura servirá para fomentar el respeto y la armonía entre alumnos y profesores. Decir que aquí venimos es importante saber. Venimos a ser partícipes y jueces de una actividad que hace tiempo se venía manejando y que por circunstancias diversas no había podido aterrizar. Ustedes tendrán en sus manos, en sus escuelas, que podrán ser muy útil para dar algunos procedimientos de seguridad. Yo quiero agradecer con permiso, señor secretario, al que ha trabajado actualmente con un equipo de trabajo, junto a él, contra de él, la profesora que lo ha realizado. Gracias.